¡Hola, hola! Hoy vamos a hacer una nueva receta con este pescado tan bueno como es el cazón. Estas son dos piezas que compré congeladas, las he descongelado y como veis son dos piezas bastante hermosas y las voy a hacer en amarillo. Esta receta va a ser cazón en amarillo. Espero que os guste. Es una salsa un poco diferente pero que está muy buena. Así que nos vamos a poner manos a la obra. Para ello ponemos una cazuela a calentar, le ponemos un fondito de aceite. Vamos a ser generosos porque tenemos que marcar las piezas para que no se nos devorone. Y seguidamente las ponemos al fuego. Las ponemos al fuego y le damos un poquito de alegría a la vitrocerámica. Más o menos. a medio fuego un poquito más. Damiá tiene hasta nueve. Es de inducción y la he puesto en el seis. ¿Veis? No sé si podéis escucharlo pero ya se va sonando ahí un poquito. Así que las vamos a marcar y las vamos a sacar de la sartén. Y seguidamente estoy con nosotros. Le damos la vuelta. Y mientras nuestro pescadito se hace he sacado del congelador el truquito mágico. Esto es cebolla que tengo congelada. Y esto es ajito. Este es mi truco. ¿Vale? Yo os lo enseño. Yo compro el ajo en el super, lo pico y lo meto en el congelador. Hay gente que lo compra ya picadito y yo los pico porque así me dura bastante. Los tengo ya picaditos y las recetas las hago súper rápido. He puesto un buen puñadito de cebolla y otro buen puñadito de ajito, como veis. Y ahora voy a dejar que siga haciendo sus chuchus, que siga friéndose, se sofría un poquito lo que es el ajo, la cebolla y el pescadito. Todo junto, ¿vale? Así que os dejo unos minutitos para que el vídeo no se haga demasiado largo. Bueno, pues ya tenemos la cebollita y el ajito sofrito. Le damos otra vueltecita a nuestro pescadito. A ver, no se me empaña mucho. Como veis, ya se está dorando por aquí. Esto es una maravilla. El olor que nos prende. Se me empaña la cámara. Es una maravilla. Ojalá pudierais disfrutar de los mismos olores que estoy disfrutando yo. Bueno, pues como veis, esto está tomando color. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, le vamos a poner un poquito de sal. Como sabéis, yo utilizo sal yodada, que la tengo en este cacharrito siempre. Siempre la tengo aquí a mano. Muy poquita cosa. Un pellizquito. Vamos a un pellizquito y le ponemos por encima. Un poco de pimienta negra. La pimienta negra sin gluten. ¿Vale? Le ponemos un poquito para dar un poco de sabor. Y ahora, para ponerlo amarillo, yo utilizo cúrcuma. Cúrcuma, que puede ser esta, que es de la marca Carmencita, sin gluten. Como os fijáis, todas mis especias tienen el sin gluten. Este es un bote nuevo que he comprado en Mercadona. Y tiene el sin gluten. Este lo compré en Carrefour, pero lo hay en otro sitio, en el jamón y demás. Y como veis, sin gluten. ¿Vale? Este ya lo tengo abierto. Ya lo estoy terminando, como veis. Yo no utilizo colorante alimentario. Lo que uso es cúrcuma. Os digo por si os sirve de referencia. Le pongo porque es una especia natural. En este caso no lleva gluten. Y además tiene muchísimas propiedades. Si lo buscáis por internet vais a encontrar que tiene muchas propiedades. Y es bastante buena y saludable. Entonces, le he puesto medio vasito de vino blanco. Opcional. Si no queréis ponerle el vino blanco porque os da un poco de que se yo. Yo sé que tenga alcohol, que el alcohol se evapora, que no se evapora, pues no se lo pongáis. ¿Vale? Y le voy a poner también el caldito. De las verduras que hicimos el otro día, cuando hicimos la crema de apio, pues nos quedó todo esto de caldito. Y yo lo guardé, lo congelé y ahora lo sacamos y lo tenemos para hacer nuestra salsita. Y además le voy a añadir unos guisantes. Unos guisantes que pueden estar congelados y se cuecen ahora en el caldito, van a quedar un poquito más tiesos. Pero esto en este caso es una lata que yo he abierto. ¿Vale? Una lata de cualquier supermercado. El que pone guisante muy fino, el guisante que a vosotros guste. ¿Vale? Y se lo añadimos para que el pescado no esté solito, que estábamos aburridos. Y lo ponemos así, como veis está cubierto. Y ahora buscamos una tapadera, la tapadera de mi olla, porque a mí me gusta cocer con la tapadera, porque así ponemos el fuego más bajito, como veis a fuego medio. Mi vitrocerámica llega hasta el 9 y yo lo pongo en el 5 y en un momento se pondrá a hervir y esta salsa pues la hará rápidamente, pero gastaremos la mitad de energía. Así que yo os recomiendo que lo hagáis a fuego bajo, con la tapadera siempre. Ahorraréis bastante electricidad. Así que os dejo y en unos minutitos esto estará hecho, sólo para emplatar. ¿Vale? Así que nos vemos en nada, en un clip. Hasta ahora. Pues esto ya está listo. Así que vamos a apagar la microcerámica y os enseño cómo ha quedado nuestro pescadito. Y ahora lo vamos a poner en este platito, una ración. Que vamos a coger nuestro pescadito. Como veis está súper tierno. Esto es una maravilla. Y lo vamos a poner en nuestro platito. Lo vamos a acompañar de un poco de salsa. Y esto está listo. Como podéis ver. Es un plato delicioso, súper tierno y que merece la pena probar. Como veis es sin gluten. Y al no tener espina, lo puede comer cualquiera. Lo podemos poner en la mesa sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que tiene es la espina dorsal del animal, el hueso del centro. Que esto, bueno, sale con total facilidad en cuanto, como veis, está fuera. No se lo he quitado para que se mantuviera más enterito. Pero si se lo queréis quitar, sin problema. Si lo queréis hacer a taquito, sin problema. Bueno, yo le he puesto guisa antes, como le podéis haber puesto un poco de minestra. Unas patatas. Solo que dependiendo de lo que lleve, siempre si está un poco más cocido, porque si no desmoronaríamos lo que es el pescado. Lo haríamos miga. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. Pero yo simplemente lo dejaría así. Que este plato merece la pena hacerlo. Yo os animo a que lo pongáis en práctica. Espero sobre todo que os guste. Que lo compartáis. No olvidaros suscribiros a mi canal para recibir nuevas recetas. Y sobre todo espero que lo pongáis en práctica y que os guste. ¿Vale? Que no dejéis de verme y nos vemos en la próxima receta. Un besote y hasta la próxima. Adiós. Adiós.